Se ha coronado, que se ha consagrado en esta 61ª edición, y es Carlos González. ¡Aquí los pido, fuerte los aplausos! Fuertes, fuertes aplausos a Carlos González. Muchísimas felicidades al joven aquí presente, por ganar el primer lugar de esta gran carrera del municipio de Pazunchi, Martenango. Muchísimas felicidades y éxitos, bendiciones en su vida. ¡Eso, fuerte los aplausos entonces ahí para el ganador! 61ª edición, por supuesto, de Pazunchi, Martenango. Él es Carlos González. ¡Orgullo, de Tecpan, Guatemala! ¡Tecpaneco! ¡Tecpaneco! ¡Hombre de maíz! ¡Hombre de chinché! Así que orgullosamente, ahí, nuestros amigos tecpanecos, nosotros también nos vamos con un gran cariño a estos amigos. ¡Exacto! ¡Es verdad! ¡Muchísimas gracias muchachos! ¡Les deseamos lo mejor, una buenísima tarde! ¡Nos esperamos el próximo año en la 62ª edición! ¡Fuerte, fuerte los aplausos ahí para los ganadores en esta excelente tarde! Ahora vamos a premiar a esas mujeres valientes también, que con el esfuerzo han llegado a la meta que corrieron los 15 kilómetros también. Y hoy por hoy, pues, se merecen, ¡fuerte los aplausos también ahí para las señoritas que les también vinieron a participar acá con nosotros! ¡Fuerte los aplausos!